Una más, para el compa monkey, hasta Houston Teja raza, pa' la Cusca, loquita bien chinguana y en pilas un el traque, hey, es el cartiel, el VDC, de Matamoros, ta ta Tamaulipas, Tamaulipas. Miran la cuca arrancando por madre, pilas en el traque, dime quién va a pararme, me dicen el monkey listo para adorarle, turbo 96 listo para hacer desmadre, trocita chingona, nomás pa' que se calen, hey, sobre Sky le ven, sé que este abono se cale, arrancones con la raza, mi apodo ya se lo saben, Houston Teja radicando, cero payasobres, dale, con el tiro arriba, reventando, con trincantes de la cuca, no se salvan, grabense los chavales, les guste o no les guste, mi troca ya la conocen, el rugir del motor, subándole, corto, corre, hasta el famoso Corvette de la Mosca, aquí no pudo, en la 255 alcanzarme yo lo dudo, después allá en Bellão, con la O se se tocó, con el puro motor, en caliente y se me abrió, ya saben que es lo mejor, es mejor que se me aline, como la cuca, ninguna, bien puesta o simón y dile, a todo aquel que quiera, corre contra mi troca, está lista para cualquiera, en costo se arma la carrera, el moto rugiendo de mi troca, nunca con llantas de goma, se me pone brusca, se sale de control, ya saben quien la domina, pa' eso estoy yo, listo pa' agarrar la pista, miran la cuca, arrancando por madre, pilas en el traque, dime quien va a pararme, me dicen el monkey, listo para atorarle, turbo 96, listo para hacer desmadre, también es otro dato, no más pa' que se grabe, ni sepa como está el guato, ya llevamos buen rato, la miran correr, en el October Madness, dime quien la detiene, nadie va a pararle, apoya a toda la raza, el monkey siempre ayudando, pa' quien lo necesite, saben donde encontrarlo, humilde, bien sencillo, se la lleva este vato, bien respeto pa' compas, y mon se lo ha ganado, anda representando el bisturin en el shop, aquí se armó la cuca, for money, el setup, sobre esa punta dale, ahora bien turbiada, turbo 96, listo no falta nada, toda bien armada, submarino, tú la guachas, en la meta chingona, exhibiendo y en cara, habana, aquí armamos, tuneamos, también hacemos dino, pa'l que quiera caer, le sobe si te esperamos, el moto rugiendo, de mi trocaruca, con llantas de goma, que me pone brusca, se sale de control, ya saben que la domina, pa' eso estoy yo, listo pa' agarrar la pista, miran la cuca, arrancando por madre, pilas en el track, dime quien va a pararme, me dicen el monkey, listo para adorarle, turbo 96, listo para hacer desmadres, salud pa' toda la raza de Santa Polonia, salud pa' Lenvis, al Junior, el Tío, el Hacho, al compa Pollo, a no hay transmisiones, a Huichín Rincón con su Black Zombie, a los Bocas Secas, ya saben, es el Cartiel, de Matamoros, Tamaulipas, palcompa Monkey, su cuca, órale, 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 órale,